¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre es un gusto saludarlos. Estilócratas, así como hay personalidades de antiguos guerreros, famosos y fantásticos, personajes de televisión, también tenemos que centrarnos en personajes de los cómics, y en este caso, de la casa Marvel. Frank Castle, el antihéroe que apareció por primera vez en el cómic de Spider-Man, un ex-Marin atormentado por el asesinato de su familia que lo motiva a convertirse en un cazador con los submundos de Lampa, ganándose el nombre de The Punisher, un personaje calculador, fuerte e implacable. Hoy en Estilocracia, conoceremos los rasgos de esa personalidad más sobresalientes. Es fuerte. Frank Castle tiene una de las personalidades más interesantes del mundo Marvel. No es un millonario inteligente con un traje, ni menos un dios con un martillo. Es un hombre de carne y hueso que acaba con el crimen a su manera. Después de lo sucedido con su familia, él tomó las riendas de su vida para acometer contra lo que había provocado su desgracia. El bien lo haría a su manera y con los métodos más crueles o sin precedentes. Los valores que el personaje representa son importantes solo para sí mismo. Es lógico. Las armas técnicas marciales y todo su conocimiento en el campo como marino lo hicieron una persona estructurada, organizada y muy disciplinada. Punisher prioriza el pensamiento lógico y está más preocupado por los hechos que por las emociones. Cree que la verdad es más importante que los sentimientos de las personas. Es pragmático. Como alguien organizado, prefiere planificar con anticipación y seguir las reglas y procesos. Pero si se puede cumplir un objetivo de la manera más rápida y concisa, Frank lo hará. Tiende a centrarse más en los detalles en lugar de en el panorama general. Toma decisiones basadas en lo que ve y sabe en ese momento. Siempre está motivado, no solo por lo sucedido a su familia, sino también por todo lo acontecido en la ciudad y sus años en el servicio. Castle tenía una idea ética de trabajo que se vino abajo. Esas pérdidas lo hicieron querer, buscar y hacer su propia justicia y bien. Una motivación que lo impulsa todos los días a seguir luchando contra el submundo. Lo que lo mantiene motivado son cumplir objetivos y misiones, cumplir con una rutina designada, describir una solución práctica a un problema y seguridad en la vida personal. Es centrado. Como lo era con su carrera militar, su familia y ahora su venganza. Punisher vive para llevar a cabo su venganza contra los criminales sin importar lo que tenga que hacer. Punisher aboca su vida a su misión casi religiosamente. Es de sangre fría cuando se trata de criminales, pero también tiene una genuina preocupación por vidas de los inocentes. Muchos lo consideran como un desquiciado juez, pero su forma de pensar tan lógica solo demuestra su entrega a su venganza contra los verdaderos criminales. Templado, aunque lejos de la paz. Para muchos, Punisher es uno de los personajes más interesantes, pues detalla la vida de un vengador implacable con un ideal de bien distorsionado que pone a temblar a muchos. Cuéntanos, ¿tú crees que merece la pena seguir los rasgos de un personaje como Frank Castle? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Tú sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos y estilócratas. Gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.